Música Volvemos y seguimos con este segundo bloque también mostrándole imágenes de lo que ha sido este viaje hermosísimo que han podido realizar gente que además practica vela y eso es lo más emocionante porque han podido medir las diferencias entre las embarcaciones que ellos conducen normalmente a lo que es este motovelero, un lujo precisamente. Música Música Eduardo fuiste uno de los afortunados de poder estar navegando en el motovelero Doctor Hussein. ¿Tus experiencias? Bueno, la experiencia, por empezar, quiero, hablo por las otras tres personas que fueron conmigo, queremos agradecer por este medio a Prefectura por habernos invitado a estar en esa navegación de Mar del Plata a Bahía Blanca. Fue una muy buena experiencia, pienso que para todos, porque bueno, hicimos un montón de cosas arriba del velero, no solamente navegar a vela, sino también navegar a motor con climas que fueron cambiando todos los días. Así que bueno, es muy buena experiencia, la verdad que sí. ¿Les tocó algún día con, no digo temporal, pero movimiento? Sí, sobre todo el primer día, el viernes, con algunas olas, bueno, ahí pudimos ver cómo la proa se metía adentro de las olas y salpicaba. Para ustedes es una experiencia increíble. Sí, si bien nosotros acá, por ahí lo hacíamos en la ría, no tan en mar abierto, con veleros o embarcaciones mucho más chicas, pero esta ya es una embarcación ya grande, de 43 metros de eslora, así que ver semejante masa, meterse en el agua y salir, la verdad que es muy apasionante. Cuéntale a la gente el velamen que maneja esta embarcación para poder movilizarse. Bueno, por empezar, ¿cuántas velas tiene? Sí, por empezar es un moto velero, tiene un motor, me parece que era 6 cilindros en B, dos generadores para la hidráulica y una sola hélice, y bueno, lo que es el velamen cuenta con dos mástiles, una mayor de 50 metros y un mástil donde está la mesana. Es decir, si vamos de proa a popa, tenemos... Para el común de la gente, ¿desde dónde hacia dónde? Desde la punta, hacia donde va el barco, desde la punta hacia atrás, tenemos el yanqui, que para nosotros es una llenoa grande, que es un stai que va de la punta de la proa hacia la punta arriba de la mayor, todo eso es enrollable. Después viene una trinquetilla, que también va con un stai hasta la mitad, un poquito más arriba de la mitad de la mayor. Después viene la vela más importante, que es la mayor, y después viene el otro mástil con una mesana atrás en la popa, así en la parte de atrás. Con eso navegamos el día sábado, prácticamente hasta llegar a Bahía Blanca. ¿Qué cantidad de metros cuadrados son las velas que tiene esta embarcación? En total, con lo que veníamos... ¿Por qué son lo que más va a impactar? Sí, son más o menos 740 metros cuadrados de vela. ¿740 metros cuadrados? Sí. Una cosa es navegar, íbamos por supuesto, cuando salimos del puerto de Mar del Plata, se sale todo a motor, y después una vez que estamos ya con rumbo a Bahía Blanca, ya a 10 millas de la costa, cuando ya tenemos la profundidad y el rumbo establecido, ya pusieron prueba al viento, así la punta al viento, y ahí empiezan a desplegar todas las velas, es todo neumático. Ahí no hay nadie que lo vaya subiendo o bajando a mano. No. Bueno, si bien este barco tiene como mínimo, como para, desde que prender el motor hasta izar la vela, todo el manejo se hace como mínimo con 20 personas, ya sea capitán, todo lo que está en la parte del puente, contra maestre, y sí, lleva mucho tiempo, los molinetes son enormes, y todo se maneja hidráulicamente, por eso tienen dos motores hidráulicos, solamente uno y el otro está de repuesto, porque es la única manera de poder izar las velas, semejante peso, de usar las velas, y también neumáticamente los molinetes funcionan así. Además de ustedes que estaban como invitados, y la tripulación, ¿lleva a algún personal más a bordo? Sí, aparte de los 20, que son ya de la tripulación, fueron invitados, no solamente nosotros cuatro, de clubes a través del Codenar, sino que estaban a bordo siete cadetes, tres femeninos y cuatro masculinos, que estaban ya en tercer año de carrera, les faltaban uno, y estaban haciendo práctica, desde Bahía Blanca hasta en Jiruguay, y después bueno, ahí desembarcaban, y venían otros cadetes de Buenos Aires, para hacer el viaje de vuelta a Buenos Aires, lo usaban como práctica, hacían todo a bordo, todo lo que hace un marinero. ¿La comodidad, el confort adentro? Si bien los espacios son reducidos, pero la comida es muy buena, tiene un comedor muy lindo, los baños, muy bien mantenido, tanto afuera como adentro, tiene todo, todo de primera, y por los años que tiene ese barco, en 1948 me parece, realmente tiene un estado impecable. Convengamos que además, fue hecho prácticamente a nuevo, hace cosas de 5 años, ¿no? Si, fue hecho a nuevo, y realmente lo mantienen muy bien, muy buen, lindo lugar, espacio para la cocina, es todo eléctrico la cocina, el comedor, bueno, es para la mesa, es para 10 personas, así que, si diéramos 30, hacíamos turno, de a 10, para comer, a la mañana nos levantamos temprano, el día no era a las 7 de la mañana, desayunamos, y cada uno hacía una tarea arriba del barco, y después, bueno, venía el almuerzo, la merienda a la tarde, 5, 5 horas, es muy estricto el tema de los horarios, y la cena también, así que bueno, bueno, estamos realmente muy, muy impactados por todo lo que vimos, solamente, no solamente el tema de navegar a vela, sino, todo lo que es en el puente, todo lo que es, última generación, en cuanto a, herramientas para navegación, así que bueno, se puede navegar de noche tranquilo, porque tenemos todo los, todo lo que tiene que tener un barco, un veleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!